Un término usado frecuentemente por las personas molestó al diputado de Restauración Nacional Eduardo Cruichank por considerarlo racista. En una comisión el diputado del partido Acción Ciudadana, Huelme Ramos, mencionó las listas negras, lo cual molestó al legislador cristiano. Ante esto el diputado de Restauración Nacional le exigió respeto al oficialista Ramos, así como que dejara de normalizar el racismo. Sin ninguna mala intención, muchas personas en esta asamblea legislativa hablan mucho de lista negra asimilando lo negro a malo y entonces yo creo que esos son estribillos o prácticas que hay que ir erradicando de la sociedad costarricense porque a nadie le gustaría que yo diga una lista mujer refiriéndome a una lista mala o una lista LTBI refiriéndome a una lista mala. Entonces de la misma manera yo como afrodescendiente no quiero que se siga utilizando ese tipo de términos que llevan algún grado de insulto o de discriminación implícita en ellas. Entonces he tenido que parar a algún diputado que lo haya dicho y he estado solicitando que por favor en la asamblea legislativa se erradique ese tipo de malas costumbres. El diputado recomendó que se utilice en otros términos tales como lista gris.